Hoy vamos con la lección número dos, Ricardo, conceptos básicos del pacto. Lección número dos y el versículo de memoria que dice así, dice, Ahora pues, si diéreis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19.15. Así es que vamos entonces a entrar a nuestra lección, uno de los primeros pactos que a su manera fueron manifestaciones de la verdad presente, del verdadero pacto, que se ratificó en el Calvario con la sangre de Jesús y que nosotros como cristianos hicimos con nuestro Señor. Y yo hacía una pregunta, Ricardo, ¿qué es un pacto? Pues un pacto es un compromiso, un contrato entre dos, entre dos personas, entre tres, pero aquí estamos hablando entre Dios y el hombre. Ok, entonces hay un pacto entre, un pacto divino y un pacto humano. Y yo, era mi pregunta porque, gusta que vamos a entrar a esto de los pactos. Un pacto es un convenio que tú haces con una persona donde ambos obtienen un beneficio. Y yo, mi pregunta es, en estos pactos que Dios hizo con el ser humano, ¿qué beneficio obtenía Dios de parte del ser humano? Porque cuando tú haces pacto con una persona, dices, bueno, tú me vas a trabajar en mi casa, me vas a hacer esto, aquello, y le das unas ciertas indicaciones. Y si lo cumples al final del día, te voy a pagar cierta cantidad. Entonces, es el pacto que hicimos, ¿no? La persona y yo. Pero aquí con Dios, ¿cómo es que funciona ese pacto? Fíjate que el versículo de memoria dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí está el beneficio para nosotros, una, el beneficio para nosotros, que nosotros vamos a hacer que es su especial tesoro, si prestamos oído. Ahora, ¿qué es el beneficio para Dios? ¿Qué es el beneficio para Dios? Pues nuestra obediencia, que no debería de ser así, ¿por qué? Porque Dios es nuestro creador, es nuestro sustentador, es nuestro dador, es prácticamente el que provee todo absolutamente. Y nosotros, pues lo que debemos de hacer es obedecerle, y ese deber, y ese podría ser el beneficio de Dios. Pero Dios no es un Dios egoísta, Dios no es un Dios que, que diga, ¿sabes qué? Hazlo, hazlo porque lo tienes que hacer. Él te está pidiendo que lo hagas, ¿por qué? Por amor. Al final de cuentas, al final de cuentas, habrá, habrá un beneficio para ti y para mí, si tú y yo obedecemos. Dios quisiera a toda la humanidad allá arriba con Él, pero si no cumplimos, si no oímos su voz, como dice el libro de Éxodo, pues prácticamente no se va a poder cumplir eso. ¿Dios quiere cumplir sus promesas? ¿Las quiere cumplir? Sí. Claro que sí, pero eso depende de quién. De nosotros. ¿De él? No. No, depende de mí. Sí. Dios es un Dios fiel y verdadero. Lo que Él dice, lo cumple. Dice, dice, el mismo, el mismo, dice que Dios no es que, no es un hombre para que se arrepienta. Ajá. Dios lo que dice, lo cumple. Sí, entonces vemos que un pacto es un convenio de ambas personas. Cuando tú no cumples tu parte, como el ejemplo que yo puse, si la persona que yo contrato para que hace trabajo no hace el trabajo, ¿cómo yo voy a pagarle? Entonces, es un convenio de ambas personas y es lo que vamos a ver en esta ocasión. Entonces, vamos a ver lo básico, las nociones básicas de un pacto. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que hay que cumplir? ¿Qué son los estatutos que tiene un pacto para poder comprender esa palabra, ese contrato? Dice aquí la lección de Escuela Sabática, dice que el pacto bíblico contiene elementos básicos y son tres. Uno, lo confirma con qué? Con un juramento. El dos, se compromete. Y el tres, es que él cumple su pacto en Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Porque él, 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 la semana pasada lo veíamos. Sí. Que dio la promesa de qué? De que vendría alguien a poder rescatarme. Reventar. Y Dios cumple su promesa en Cristo. Eso es lo básico del pacto, que Dios confirma, lo confirma con un juramento, se compromete, te dice, ¿sabes qué? Ok, ya, ya caíste, pero te prometo a alguien que va a venir y te va a salvar. Y Dios lo cumple con cada, con cada uno de nosotros. Sí, vemos aquí en la lección que dice que la palabra para hebrea, para pacto, es la palabra berit, que quiere decir testamento o quiere decir última voluntad. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Que a veces lo vemos de esa forma, que el pacto es un testamento o una última voluntad donde tú estipulas con tus seres queridos, poniéndolo en ese contexto, de que una vez que tú falleces, la persona pueda adquirir lo que él te prometió. Y tú, si tú haces caso de lo que él te está pidiendo que hagas. Exactamente, y eso fue lo que ocurrió con Cristo. Cristo vino, se cumplió la promesa del pacto, ¿sale? Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, dice que nosotros debemos de creer en él, ¿para qué? Para tener vida eterna. Pero hay muchas personas que no creen en Cristo. O hay otras denominaciones que dicen, ¿sabes qué? Por fe soy salvo y ya Jesús vino a morir por mí y ya con eso soy salvo. No, sino hay cosas que yo tengo que hacer. Una de esas es la obediencia. ¿La obediencia a qué? A los mandamientos de Dios. Así es. Hoy el mundo, tan solo el mundo religioso dice que los mandamientos de Dios se clavaron en la cruz. Están abolidos. Están abolidos. Y no es así. Jesús vino a cumplir los diez mandamientos, a confirmar ese pacto que había hecho en el Sinaí y aún más, desde la caída del hombre se rompieron los diez mandamientos, ¿sale? Es decir, los diez mandamientos siempre han estado vigentes. Así es. Y Cristo vino, y Cristo vino a cumplirlos. Yo te preguntaría, Ricardo, ¿el matrimonio qué es? ¿Es un pacto? Es un pacto. Es un pacto que se hace entre el hombre, entre un hombre y una mujer. De decirles, bueno, mira, vamos a hacer un pacto, nos vamos a casar, tú me vas a cocinar, me vas a lavar la ropa, me vas a hacer esto, y yo voy a alimentarte. ¿Eso le llamaría la atención a la mujer? No, pues eso sería, ¿sabes qué? La mujer estaría diciendo, tú no quieres esposa, tú quieres sirvienta, ¿no? Entonces, eso no sería un pacto. Un pacto es decir, mira, yo te voy a amar, tú me vas a amar, y dentro de ese amor, tú vas a suplir cosas para mí y yo lo voy a hacer para ti. Exactamente. Que es indiferente porque si nosotros vamos con una dama y le decimos, ¿qué es lo que yo quiero de esa persona? Va a decir, pues tú estás loco, tú mejor consiguete una sirvienta, ¿no? Entonces, era lo básico de un compromiso que Dios quería hacer con nosotros, y en eso vemos que el sistema, en el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial de tipo se instruía al pueblo con respecto a todo el plan de la salvación. Israel aprendieron a ejercer fe en el Redentor venidero a través de sus ritos. El penitente podía encontrar el perdón del pecado y librarse de la culpa. Entonces, vemos que en lo que Dios instruyó al pueblo de Israel, a través de las ceremonias rituales, dentro de tanto los utensilios como todo lo que se llevaba allí, tenía un propósito. Y era que el pueblo de Dios encontrara esperanza en cada una de las cosas que ellos hacían. Entonces, precisamente, el propósito de la ley, o el fin de la ley, y quiero hacer énfasis con esto del fin de la ley, el objetivo era llevarlos a Cristo, y en Cristo se iba a cumplir todo eso. Cuando Cristo viniese a este mundo, cuando Él diera su vida por cada uno de nosotros, esos ritos prácticamente terminarían. ¿Por qué? Porque ahora el cordero de Dios iba a venir a morir por cada uno de nosotros, y ahí se acabaría todo lo demás. No quiere decir que los mandamientos se iban a terminar. ¿Por qué? Porque el fin de la ley, o el objetivo de la ley, era llevarnos a Cristo a cada uno de nosotros. Así es. Dios le dio al pueblo de Israel, y Dios nos da a nosotros un manual en el cual nosotros podamos seguirlo. ¿Seguirlo? ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a un buen término, vaya. Así es. Bueno, eso nos lleva entonces a ver el pacto que hizo Dios con Noé, el pacto con Noé. Y yo me preguntaría, ¿habría algún beneficio para Dios el hacer un pacto con Noé? Pues prácticamente, estaba leyendo yo en la semana que Dios le dio a Noé ese pacto, para que el mundo se salvara. Si Noé no hubiese aceptado, o creído, vaya, lo que Dios decía, pues prácticamente ahorita cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tanto tú que nos estás viendo como yo, ¿en dónde estaríamos? No lo sé. Yo creo que ni estaríamos. No lo sé, no lo sé, ¿sale? Pero Noé aceptó, aceptó ese pacto que Dios había hecho con él. Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve y no estamos hablando ahorita del pacto, porque el pacto viene ya después, cuando pone el arco iris. Pero Dios, Noé aceptó lo que Dios le había dicho y construyó durante 120 años el arco, 120 años. Dice la sierva de Dios que cada martillazo era, ¿qué? Un sermón, vaya, o un llamado de atención, una invitación. ¿Para qué? Para que el mundo viniera a él. Inclusive, inclusive hubo gente que estuvo trabajando en el diluvio, y al final de cuentas no se salvaron. Y yo creo, si lo traemos a nuestro tiempo, hay gente que nosotros le hemos hablado de la palabra de Dios, y han estado asistiendo con nosotros, han estado quizás a salir con nosotros a regalar material, pero al final como que se dan cuenta y dicen, bueno, como que esto no es para mí, y se retiran. De la misma forma, Noé, cada que él hacía, él le estaba invitando. ¿Por qué? Porque quizás tú que nos estás mirando no tengas mucho conocimiento a la brilla, a lo mejor sí, pero en ese tiempo no caía una gota de lluvia. No es como la que conocemos ahorita, tú y yo, que nos llueve y empiezan a correr los ríos. No, en ese entonces, dice la Escritura, que era un rocío que salía en las mañanas y es lo que regaba toda la tierra. Así que ellos no conocían lo que era la lluvia. Y al este hombre, Noé, formar un arca, bueno, digo, bueno, la voy a formar a la orilla de un lago o del mar, pues tiene sentido. Pero este hombre, hacerla en las montañas, yo creo que si nosotros igual no hubiéramos estado en ese tiempo, hubiera dicho, y este loco, ¿qué está haciendo? Así es que, ¿qué es lo que tenía el primer paso que tenía que hacer en un pacto? Es tener fe. Tener fe, creer. Creer, y es lo que hizo él, porque fíjate lo que le dijo en Génesis 6, 18. Dice, más, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, al él creer esas palabras de parte de Dios, ¿qué es lo que hizo enseguida? Se puso a hacer el arca que Dios le había mandado a hacer. Lo hizo, y hay algo importante aquí, ¿por qué? Porque Dios, Noé predicó a todo el mundo que estaba en ese entonces. Y de toda esa gente que estaba allí, solamente entraron ocho personas. ¿Te imaginas? Ocho personas. Todos los demás decían, ¿sabes qué, Noé? Tú, como tú lo decías hace rato, Noé, estás loco, jamás ha llovido. Los científicos de ese entonces decían, ¿sabes qué? Es algo improbable, es algo inverosímil que vaya a pasar. ¿Sabes qué? No es tanta religión, te estás volviendo fanático. ¿Sabes qué? Basta. Hoy en día, amigo y amiga, sucede lo mismo. Bueno, nosotros te decimos, Jesús viene pronto. Y algunos dicen, no, pues es que eso que dicen ya viene de añales y añales. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros vemos que Dios dice que no quiero que el hombre se pierda. Dice que Dios es misericordioso para cada uno de nosotros. Que nos tiene tanta paciencia, imagínate, tanta paciencia de todo lo que yo hago. No de lo que hacemos, sino de lo que yo hago. Así es. Tanta paciencia, ¿para qué? Para que yo vaya a Él. Y Él hace un pacto conmigo, ¿no? Así es que, bueno, vemos ya ese pacto y así que se lo traemos a nuestro tiempo. Tú lo mencionabas, ¿no? Hay gente que dice que quizás nunca va a acabar la tierra y se va a acabar, va a ser en miles de millones de años. Y es lo mismo que pensaban la gente, los conocidos en el tiempo de Noé. Y sin embargo vino el diluvio. Así es que te invitamos para que tú reflexiones y veas que lo que Dios dice se cumple. Pero vamos a entrar al próximo pacto. El pacto de Abraham. El pacto de Abraham. ¿Por qué es tan importante este pacto que todos conocen a Abraham como el padre de la fe? ¿Por qué, Ricardo? Pues está en el versículo, al inicio de nuestra lección, dice Génesis 12, 3. Dice, y bendeciré a los que te bendijeren. Y al que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham no está diciendo, ¿sabes qué? Los alemanes, los americanos, los chilenos, los mexicanos. No, no, no. Dice, todas las familias de la tierra. Hasta ahí nos alcanzó, hasta ahí nos ha alcanzado la bendición. La bendición de Abraham. De Abraham, del pacto que hizo Dios con Abraham a cada uno de nosotros. Así es, entonces, es muy interesante que, Abraham, ¿será que cuando Dios les dijo esta cosa, sal de tu tierra, de la tierra de tus padres y ve a la tierra que te iré, Dios ya le había dado un anticipo? No. Nada. Salió solamente con sus... Pues se puede decir que a ciegas, porque no sabía ni dónde iba a ir. A ciegas, porque no sabía qué era lo que le iba a ocurrir. Al igual que cada uno de nosotros, ¿no? Que venimos a este país. Nosotros también venimos a... A veces a ciegas, ¿no? Y decimos, ¿sabes qué? Vamos a ver qué es lo que sucede. Y gracias a Dios, Dios provee todo lo necesario. Y Dios proveyó todo lo necesario para Abraham, ¿no? Para su familia, para que él pudiera ser el padre de la fe. Sí, y eso es lo que me llama la atención, porque sale Abraham. A este lugar que Dios le había dicho, sin saber. Y yo creo que muchos de nosotros... Yo creo por eso es el padre de la fe. Porque yo creo que nosotros preguntaríamos, oye, ¿y dónde me vas a llevar? Y dime, ¿y cómo es la tierra? Llevaré mis animales, los dejo, ¿qué hago? Pero sin embargo, no le dio instrucciones. Simplemente obedeció y él fue. Dice, su obediencia fue la respuesta de fe a la relación amorosa que Dios deseaba establecer. En otras palabras, dice, Abraham ya creía en Dios, ya confiaba en su Señor, ya tenía fe en las promesas divinas y tenía que confiar. De lo contrario, dice, de lo contrario, por empezar, nunca habría dejado a su familia y a su tierra para dirigirse a lugares desconocidos. Es decir, ya Abraham ya tenía una relación con Dios. La pregunta es, tú, yo, ¿tenemos ya una relación con Dios? ¿Nosotros podemos, en estos momentos de pandemia, podemos dejar de preocuparnos por lo que va a acontecer? Deberíamos, ¿eh? Deberíamos. Es interesante porque dice, Abraham ya entonces reveló una relación clave entre la fe y las obras. ¿Por qué? Porque una vez que Abraham creyó, dice que él obró. No, él fue a hacer lo que Dios le había dicho, pero una vez que él ya creyó. Y es interesante porque aquí dice, somos salvos por fe. Una fe que da como resultado obras de obediencia. Entonces, yo no, como dice, yo no amo a Dios porque lo amo, sino yo lo amo porque él me amó primero. Porque él procuró primero conmigo. Tú mencionabas aquellos que hemos emigrado de un país a otro. Venimos algunos conociendo a algún familiar, pero muchos a ciegas sin conocer a dónde íbamos. Entonces, es interesante de cómo Dios, vemos que Dios nos guía y nos lleva hacia los lugares. Vamos a entrar entonces a otro pacto, el pacto con Moisés. Y aquí vemos, porque me llama la atención, porque dice que nunca se le había revelado a los demás como Yahvé, como Jehová. Y aquí viene con Moisés y él le dice, ¿sabes qué? Yo soy. Y algo curioso que casi también se hace como un recordatorio del pacto que hizo con Abraham, ¿no? También dice que se acordó del pacto que él había hecho, ¿no? Vio a su pueblo que estaba en esclavitud y él se acordó del pacto que él había hecho con Abraham y dijo, ¿sabes qué? Por amor, por amor los voy a rescatar, los voy a sacar. Es interesante porque cuando va con Moisés y le menciona, yo soy el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y me he acordado de ustedes. Y a veces, cuando leemos imprudentemente, bueno, ¿será que se acordó Dios? No, no es que se olvide Dios, sino que él tiene un plan para todos nosotros y llegue a su tiempo. Es por eso que lo veíamos en la lección del día domingo, que dice que Dios confirma el pacto con un juramento, después se compromete y después, ¿qué? Lo cumple. Y es lo que estaba haciendo prácticamente en este momento al estar hablando con Moisés. Se había comprometido, se había acordado del pacto y dijo, ok, ahora lo voy a hacer y los voy a rescatar. Sí, y eso es lo que me llama la atención de Dios y lo que me agrada de Dios. Que él no te dice, bueno, como tú no cumpliste, a lo mejor yo tampoco voy a cumplir. No, él te asegura desde el principio lo que va a pasar y lo que él va a cumplir. Él no dice, bueno, vamos a ver, mira, como yo soy Dios, a lo mejor lo cumplo, a lo mejor no, porque pues al final y al cabo yo soy Dios. No, él dice, te lo cumplo y hasta la fecha, yo creo que en tu vida, en la mía, quizás tú que nos estás viendo, has visto la mano de Dios, la has visto tú a través de tu vida, cómo la mano de Dios te ha sostenido en muchas circunstancias o en muchas cosas que quizás no son muy positivas, lo veremos de esa forma. Y aún podemos ver la confirmación del pacto de Dios en nuestras vidas, día a día, momento a momento. Cuando tú ves el arco iris, ese es el pacto, ¿no? Y precisamente en esta semana lo fui a jugar con mis hijos al campo y en el Alum Rock estaba un arco iris enorme. Y le pregunto a mi hijo, el menor Isma, le digo, Isma, ¿qué significa ese pacto? Y este Isma dice que Dios jamás iba a volver a destruir la tierra con agua, ¿no? Es decir, los pactos de Dios se confirman, son eternos y se confirman al ver el arco iris. ¿Te acuerdas? Bueno, yo al menos me acuerdo y digo, ¿sabes qué? Gracias. Y fíjate que es interesante porque si fuera una persona que no conoce de Dios, quizás pensaría con mucha gente, ¿no? Que dice, oh, al final del arco iris ahí está el tesoro. Pero sin embargo es un pacto que Dios hace y eso es lo importante que tú a tus hijos tengas ese bien de hablarles de la palabra, de estudiar junto con ellos para que ellos puedan conocer de ello, ¿verdad? Dice, aquí hay tres cosas que con el pacto de Moisés, dice, Por lo tanto, como todos ellos fue un pacto de gracia, la gracia de Dios extendida a su pueblo, este pacto reiteró de muchas maneras los principales énfasis del pacto con Abraham. Uno, la relación especial de Dios con su pueblo, eso, número dos, sería una gran acción, y número tres, se requería obediencia. Entonces, esas tres cosas eran partes importantes del pacto para poder cumplirla, ¿no? Y la última, ¿no? Para nosotros ser herederos de la promesa, pues es obedecer. Es obedecer, no me va a dar algo o no voy a dar algo si la otra persona no lo cumple, ¿sale? Dice Éxodo, y precisamente es el versículo de memoria, dice, Ahora pues, si dieres oído a mi voz, dice, y si guardas mi pacto, dice, Tú serás mi especial tesoro. Fíjate lo que dice Dios, Tú serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Amén. Y cada uno de nosotros lo somos. Así es que vemos que de esa forma, ¿no? Dios quiere seguir con el pacto, y eso nos va a llevar al último tema de nuestra lección, El Nuevo Pacto. ¿Será que cambió? Porque vemos aquí los otros pactos, todos estaban basados en la gracia de Dios, ¿no? De que, es lo que yo decía al principio, ¿qué se beneficiaba a Dios? Pues yo creo que, sin embargo, nosotros no podemos darle nada a Dios, más que nuestra obediencia. Pero bueno, vamos a ver entonces, ¿qué es el Nuevo Pacto? ¿Qué es el Nuevo Pacto? Dice, se presenta en el contexto del regreso del exilio de Israel, y habla de las bendiciones que recibirán de Dios. Nuevamente, como en todos los demás, es Dios quien inicia el pacto, y es Dios quien lo cumplirá por su gracia. Es decir, aquí Dios les estaba diciendo, ¿sabes qué? Ustedes se van a ir, se van a ir exiliados, pero van a regresar nuevamente. Van a regresar nuevamente, dice. Dice, Dios se definió a sí mismo como un marido para ellos. Dios, habló de escribir su ley, ¿en dónde? En el corazón de ellos, y utiliza el lenguaje del pacto de Abraham, al decir que él será el Dios de ellos, y ellos serán su pueblo. Por lo tanto, al igual que antes, el pacto no es simplemente un acuerdo legal vinculante, como en los tribunales actuales. Se trata de algo más, se trata de algo más íntimo. Dios quiere algo más íntimo entre nosotros. Que no solamente agarre y yo vea los diez mandamientos y me acuerde, sino que los diez mandamientos estén escritos en mi corazón, en mi mente. ¿Para qué? Para que yo no obedezca nada más por la letra, sino que obedezca. ¿Por qué? Porque lo amo, porque lo obedezco y porque quiero ser salvo. Es interesante, ¿no? De cómo Dios, antes de este nuevo pacto, quién es lo que llevaban la doctrina, no los sacerdotes. Pero aquí Dios quiere tener una relación más estrecha, decir, ¿sabes qué? Ahora no vas a necesitar nadie que te enseñe mi ley, porque yo la voy a implantar en ti. Tú vas a poder obrarla, tú vas a poder entenderla, porque quiero tener esa relación contigo. Y eso es lo que me llama la atención, porque de nuevo yo creo que nomás lo que tenía era la palabra nuevo. Porque era el mismo pacto que Dios había hecho, ¿no? La misericordia vez tras vez que se reflejaba ante los demás. Y Dios es la misma que quiere seguir contigo, quiere tener una relación contigo. Quiere que tú seas su especial tesoro. Quiere que tú vengas hacia Él. No solamente cuando vayan cosas malas. Él quiere tenerte con Él todo el tiempo. Estés alegre, estés triste. Dios quiere que tú vengas a Él todos los días. Dios quiere ser nuestro centro, vaya, ¿no? En el cual muchas veces nosotros solamente, a veces, y quiero utilizar esta palabra, a veces como que utilizamos a Dios. Solamente para dame, 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 y después voy contigo. Pero no es así. Dios quiere que estés tú con Él cuando vayas a comprar, cuando vayas a trabajar, cuando vayas a lavar, cuando vayas a estudiar, cuando vayas a todo lugar. Que hagas de Él tu amigo. Por eso Dios le dijo a este Abraham, Abraham es mi amigo. Así es. Y Él quiere que cada uno de nosotros seamos su amigo. Sí, y eso es lo que quiere Dios para contigo. Él quiere ser tu Dios y quiere que tú seas su especial tesoro. Es que te dejamos para que tú veas esos comerciales que van a salir. Y te invitamos para que no solamente los mire los comerciales, sino para que nos sigas a través de toda la semana la programación que tenemos. Ricardo, gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros les esperamos que ustedes hagan uso de esta nueva lección. No solamente que lucen nuestro repaso como su lección, no. Queremos que ustedes estudien su lección y que simplemente lo que hablamos aquí les pueda ayudar en su estudio diario. Que Dios les bendiga y que los acompañen. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!